Veamos. Estamos preocupados porque están diciendo que hay casos de cólera, pero no sabemos dónde ni quién. Así reaccionó Carla Santana tras enterarse de que en la suele en la que reside desde hace más de 20 años se detectó la incidencia de cólera. Habíamos oído decir que había casos de cólera en otro sitio, pero aquí mismo, en los solares, al mirante adentro, no. Santana, quien es dirigente comunitaria, narra los malabares que realizan diariamente en la barriada para poder conseguir agua potable. Aquí hace más un promedio de casi siete años que el agua directamente no llega. Cuando llega una vez a la semana o dos, es a la tubería. Y uno siempre está inventando a ver si el agua llega, pero uno la jala con la boca, le pone la bomba. Si hay, ok. Uno la jala. Si no hay, uno tiene que llamar los camiones. La situación de insalubredad en el lugar es aún más caótica con el hedor, pestilencia. Y qué decir de la falta de un sistema de trenaje pluvial. Aquí cuando llueve, ningún morador puede caminar porque es un río de agua. ¿Quién tiene culpabilidad de eso? El ayuntamiento. No, eso es mentira. Demasiado nos preocupa, mi amor. Pero ¿y cómo no? Imagínense ese caso ahí que tiene más de treinta años ahí, eso, eso, y más también el dengue también. La confirmación de cinco casos de cólera ha activado las alarmas en los moradores de la zona, quienes este ya empiezan a tomar sus propias medidas preventivas. No tener la higiene y desear que cosas como ese pozo ahí lo limpiara el síndico. Nosotros lo estamos cuidando, no sabes, la ensalada que viene en la calle, no sabes, eso mayormente hace daño, no estamos comiendo. Comida en la casa, más o menos. Los nuevos diagnósticos corresponden a cuatro hombres de 82, 45, 37 y 19 años. Además de una mujer de 34, todos residentes en el sector Los Solares del almirante Municipio Santo Domingo Este, totalizando a la fecha 52 los casos registrados en el país. Susan Castaño, CDN.